Estas imágenes, así es como los usuarios de la línea A del Metro de la Ciudad de México, tuvieron que caminar sobre las vías. El Metro informó que, debido a la revisión del sistema de suministro eléctrico en la línea A, se establece servicio provisional de Pantitlán a Santa Marta, no se ofrece servicio de los Reyes a la Paz. Personal del sistema ya labora en la zona y nosotros seguiremos pendientes. Gracias por ver el video.